Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Bueno, saludos, República Dominicana y el Mundo, en el aire, el numerólogo 027, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York para el show de Duany. Y vamos a felicitar al Cácer por sus siete conciertos que hizo ahí en Puerto Rico con un soldado. También vamos a felicitar a una persona que siempre está apoyando. Primero, déjame saludar a Mariana Tavares, que llegó de nuevo, dice ella. Y también a Geraldo Ledet, que dice, Duany, aquí están mi gente apoyando como siempre. ¡Sabroso! Vámonos arriba, vámonos arriba, República Dominicana, que este es el mejor show. Así es que hay mucha gente que están asustados porque cuando el numerólogo 027 llega, siempre trae buena información. Así es que vamos a darme un... Tengo que mandarle un saludo, Duany, antes de continuar. Vale. A José Durán, José Durán allá en Miami Lay, un fuerte oyente de tu programa, empresario de allá de la construcción que siempre está conectado. Sabroso. También tengo que mandarle un saludo. Sí. Un saludo a Neudi. Y a Neudi le mando un saludo a Yajaira, que son muy buenos amigos. A Neudi Frías, de lo mío personal. Mira, salúdame a Mariana Tavares, salúdame también a Yolanda, Yolanda Acevedo, que está ahí en el chat de nuevo también. Un saludo. Saludo. Saludito. Un saludo especial a Mariana Tavares, también a Leopoldo, de lo mío. A Leopoldo. Ese hombre de lo mío. Vamos a dar un saludito también. Gerardo, que está ahí. Sí, sí, un saludito a Gerardo, a Gerardo también. Así que le mando un saludito. Sabes que esos son oyentes tuyos, siempre son muy fieles a tu programa. Y siempre, le digo que siempre sigan apoyándote. Así es. Mira, Duany. Dale. Bueno, ya vamos a terminar con aquí. Atención, República Dominicana. El dominicano Juan Luis Guerra, lo que le gusta en la música de Juan Luis Guerra, estará el 28 de abril en el Madison Square Garden. Bien. Y del Madison Square Garden, del Madison Square Garden, nos vamos a ver a Rihanna, que va a estar en el Super Bowl. ¿En el Super Bowl? Sí, Super Bowl. Este domingo. El domingo. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. Super Bowl. ¿Y tú sabes cuánto vale un anuncio, Duany? ¿Tú tienes idea? 30 segundos. Se está hablando de entre 7 millones de dólares. ¡Ay, mi madre, Manosura! Siete millones de dólares. ¡Siete millones de dólares! Una cuña. Oye, llegó Lisandra. Llegó Lisandra de nuevo. Llegó Lisandra. Una cuña en el Super Bowl. Sí, llegó Lisandra. Una cuña en el Super Bowl cuesta 7 mil dólares. Millones. Siete millones. Siete millones. Siete millones. Ahí estaría a Rihanna a los que le gustan. Señores, ¿ustedes quieren que les diga una idea? ¿Ustedes saben cuántos millones de gente oyen a Rihanna mensualmente? ¡Siete millones de gente mensual hoy en Rihanna! ¡Santo, santo, madre! ¡Pero Colombia, Colombia! ¿Dónde están mi gente de Colombia? Siéntense orgullosos de Shakira, que la colombiana Shakira es la número uno en Spotify con 79 millones de gente. Oye, Shakira, Shakira, mía. Shakira, suéltale otro tema a Piqué. Pero no me gustó lo de que Shakira le hizo a Piqué también. Una buena y una mala. Déjame decirte. ¿Tú sabes lo que hizo Shakira a Piqué? Sí. Dígame. Ella balanza otro tema en los próximos días. Vale. Y que, Shakira, mira, no te lleves de la gente lo que te está funcionando de la tiradera con Piqué. Yo, el numerólogo, te apoyo. Suéltale otro así, porque tú te has convertido en la número uno ahora mismo de Spotify y de YouTube también. Otra cosa, pero no me gustó lo que le hizo. ¿Tú sabes qué le hizo Shakira a Piqué, Duario? ¿Qué le hizo Shakira a Piqué? ¡Ay, mi madre! Las mujeres cuando están dolidas, por favor, Shakira, sí, no. ¿Qué le hizo? Hoy Don Piqué va a buscar a los muchachitos. Y Don Piqué va a buscar a sus muchachitas de Shakira. Sí. La casa de Shakira en España estaba llena de paparazzi. Sí. Porque Piqué estaba por ahí. ¿Tú sabes qué le hizo Shakira? ¿Qué le hizo? Lo dejó esperando 45 minutos a Piqué. Se la está le quitando, Shakira. Eso está bien. Para entregarle a los muchachitos. No, pero eso está bien. Pero eso es demasiado, Duario. No, eso está bien. No, eso está bien. Tenía que tenerlo cambiado. Eso está bien. Tenía que tenerlo cambiado. No, no, eso está bien. Entonces, ella se va para Miami ahora. Se va para Miami. Está llena de odio. Se va para Miami a vivir. ¿Y qué? Yo no sé qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Piqué? Dame chimes de patio, el numerólogo. Dame chimes de patio. De patio. Yo no voy a hacer chimesito del patio. Por ahí está rodando una foto. Sí. Por ahí está rodando una foto que yo mismo no lo puedo creer. Déjame mandártela para que tú me confirmes. Porque yo soy un analista, un estratega y un asesor. Y yo no puedo estar dando informaciones falsas. Yo quiero que tú me digas que si esta foto es un montaje. Oh, eso de verdad. Te mandé la foto. Déjame ver, pues tengo que colocarla. Sigue hablando lo que la coloco. Sigue hablando. No, 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 se me parece a JJ, que yo le diga JJ, que se saliera de los focos. Señores, pero no puede ser esto. Déjame ver, la tengo. ¿En serio? Mírala ahí, mírala ahí. ¿Y qué es esto? Sí. Pero espérate, espérate, pero doble J es lo que te he hincado ahí, sin silla. Pero espérate, yo creo que tú me digas, como tú eres una persona libretista que trabaja en televisión. Sí, sí. ¿Eso será un montaje o será de verdad? Porque una humillación demasiado grande que me le están haciendo a JJ. Yo le dije a JJ que se saliera del programa, pero él no se quiso llevar de mí. Mira cómo tienen a JJ, República Dominicana. Miren cómo está JJ en el programa de a los focos. Mírala ahí. ¡Lo tienen en caos! ¡En caos, señores! Porque no hay silla. No, por eso no puede ser. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, ¿y ese huevo? ¿Cómo que no hay silla? O sea, tú quieres decirme a mí... Pero no hay silla, hermano. Pero espérate, tú quieres decirme a mí que doble J lo tienen ahí en caos porque no fue que no hay silla. No, pero ¿y ese huevo que tú acabas de poner el número? ¿Por qué no hay silla? No. Porque no hay silla, pero Santiago es millonario. ¿Y no aparece una sillita de 150 pesos a que se haga en la plática para sentar JJ? ¿O es una humillación? Dígame usted. No, no, pero yo creo que eso es una humillación. Para mí eso es humillación. Es humillación. Porque no me digas tú a mí que ahí es, mírenlo ahí donde lo están viendo ustedes. A doble J ha en caos. Es un abuso. Es un abuso, señores. Yo creo que si él tiene vergüenza, si doble J tiene vergüenza, él renuncia porque él tiene su talento. Que se vaya de ahí. ¿Tiene su talento? Yo no me presto para una vaina así. Yo no me presto. No, no, yo creo que es un montaje. Porque si, óyeme, oye una cosa. Un hombre millonario como Santiago Matías, Santiago Matías, cómprame una sillita que sea de 200 pesos, una sillita que sea plática de 500 pesos y siéntalo ahí porque es una humillación, señores. Eso es Santiago haciendo contenido con él. Para eso mismo, para que uno salga de acuerdo. Sí, no. Duany, lo más bonito es que él está gincado para aparentar que está sentado en una silla. El pobre lo tiene gincado, señores. Sí, no, no. ¿Tú sabes la humillación que es? Eso es bochornoso, eso es bochornoso. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer una coletica para mandársela para allí una sillita para que me lo sienta en una silla. Así no, así no a los focos, tú eres millonario. Dame más, dame más, dame más, dame más. Yo quiero hacerte una pregunta, Duany. Dale. A Manolo Zuna, que de lo mío, Manolo Zuna, me le está yendo muy bien en su programa. Sí. Del análisis de los cortes y politiciando. Manolo Zuna, recuérdate que yo aquí te veía en Nueva York haciendo tu contenido en tu emisorita de radio. Por aquí tú supiste que es lo que hay conmigo, ¿verdad? Sí. Bueno, Santiago, Manolo Zuna, óyeme bien. Yo quiero saber por qué en el análisis jocoso, cada vez que yo veo ese programa, tiene que salir mamola y la loba alante. Eh, eh, eh. ¿Y por qué a Duany? No, 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 yo quiero saber. No, parece que es favoritismo. O yo estoy mal. No, no, yo soy veneno. No, no, hombre, no. Qué favoritismo, Manolo Zuna se maneja así. No, 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 porque es favoritismo. Está flojo. No, 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 tú estás flojo en ese análisis que estás haciendo. No, tú estás metiendo. No, Manolo Zuna. No, no, espera un momentito. Está metiendo veneno. Yo como analista, estrategia y asesor. No, no, yo como analista, estrategia y asesor, yo quiero saber, Duany, porque te guardo un dato. Oiga, ¿qué pasa? Cada vez que pongo el análisis jocoso por la mañana, siempre veo a la loba y a mamola. Entonces, ¿qué pasa, Duany? Viene después Duany y atrás y viene Manolai. Entonces, como lo ponen a ellos de primero, tú sabes que ellos se van a ganar a ustedes por el algoritmo. Es un abuso. Yo creo, yo creo que tú lo que estás es metiendo un veneno y estás metiendo una cosa donde no existe. Porque muchas veces. Yo no, no, perdón, perdón. Déjame, ya te dejé hablar. Porque muchas veces, muchas veces hemos salido Manolai y yo primero. Muchas veces hemos salido Manolai y yo primero. No, no, pero entonces, pero entonces cada vez que yo sintonizo el programa, siempre veo a mamola, Dante. Yo creo que hay favoritismo. Yo voy a ver mañana, yo creo que Manolo Zuna, si alguien conoce a Manolo Zuna, yo quiero que le digan a Manolo Zuna, que le dice el numerólogo, el analista, la estrategia y asesor, si él tiene favoritismo. No, 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 no. ¿Por qué Manolo tiene que ser de él? No, para que usted, usted quiere, usted quiere, usted quiere, usted quiere, usted quiere, usted quiere, usted quiere meter un veneno donde no hay. Usted quiere crear disgusto entre Manolai, Mamola, La Loba y yo. Eso es lo que usted está buscando y no se le va a dar. Bueno, yo quisiera que aquí me llame Manolai, ahí está Manolai. Si alguien conoce a Manolai, dígale a Manolai a ver si el numerólogo tiene razón o no. Pues yo quiero que Manolai me aclare esto, porque usted está como vendido. Usted está como tu mando a mi choco. No, 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 dame más noticias, dame más noticias. Que tú lo que estás hoy, tú lo que estás hoy es poniendo huevos y poniendo a uno en mala con Manolo. Dale. Hay que poner la pelea a usted y a lo mejor Manolo va a decir no, no, no. Es el plan tuyo de que Manolo, de que Manolo no saque a Manolai a mí del análisis jocoso. No se te va a dar. No, hay que poner la pelea porque Manolo Zuna va a decir no, el numerólogo está hablando mentira, porque tanto a Manolo sale primero y tanto a Manolo sale primero. Yo voy a ver mañana. Yo voy a ver mañana. Yo espero que tú, ¿verdad? Que lo que tú estás diciendo sea en verdad. Que Manolo lo preguntó un día a usted y un día mañana. Oye, si sigue así, ya tú sabes que es lo que hay. Dale. Eduani. Dime. Vamos a hacer una cosa, Juani, miren. Le voy a dar un dato. Óigame bien, óigame bien, óigame bien. La Dominicana Nati Natacha, señores. Sí. Y el Alfa, yo lo felicito a las dos personas, porque en Spotify el Alfa lo están oyendo 15 millones de gente igualmente que Nati Natacha. Pero yo estoy sorprendido, Eduani. ¿Tú sabes con quién? ¿Con quién? Con Toquichas. A Toquichas la están oyendo. Atención, República Dominicana. 6 millones de gente están oyendo a Toquichas. O sea, que esa música Toquichas parece que le gusta alguna gente. Ah, pero bien. Bien, pero bien. Pero oye este dato, oye este dato, la Dominicana Yailin. Ah, pero Yailin se está buscando a su chelito. Cuarto. La están escuchando. Cuidado con Anuel si fue una estrategia, porque después que Anuel la habló, ella estaba en un millón, subió un millón, 700 mil gente, están oyendo, están oyendo a Yailin. Casi dos millones. Esa Yailin es Spotify, que hay que se apaga su cuarto para poderlo ir. Ah, pero bien. Pero una persona que está floja. Una persona que está floja. Sí. El sujeto. El sujeto dice que 60 mil gente. No, 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 no. O sea, hey, pero está bueno tu ranking. Dime, dime después del sujeto, quién es el menos escuchado. El que menos se escucha en Spotify de los artistas dominicanos. El que menos se escucha. El que está como la va a querer ahora mismo. Que en vez de leche lo que da pena. Sí, ¿cuál? Sí. Baina sujeto, baila sujeto. 60 mil y pico de gente lo está escuchando. Crazy Design. ¿Cómo? Crazy Design. Oye, Sandra, de local. Sí. Tú tienes que decir a Crazy Design que se ponga, que se ponga, que se ponga a meter música. Pero, señores, pero Crazy Design, eso es increíble, señores. ¿Qué? ¿Tú sabes cuánta gente está escuchando a Crazy Design, un hombre que canta tan bonito y tanta música que tiene? Ay. 470 mil gente. Ay. Yailita por encima. Óyeme, Yailita por encima de Crazy Design. ¿Por qué? Porque estamos en la era urbana, hermano. Estamos en la era urbana, vamos a estar claros. En el Spotify. Yo quiero que tú me traigas para el lunes los merengueros dominicanos y los bachateros. Hame un ranking de dominicanos. De merengue, bachata y salsa. No, no, no. Déjame levantarte algo. Sí. Déjame levantarte algo. Sí. La dominicana de Yailita está por encima del insuperable. Oye, el insuperable lo que tiene son como 500 mil y pico de gente. Está por encima de la perversa. Sí. Está por encima de la materialista. Bachatero. Bachatero. El bachatero. ¿Quién tú crees que va a estar en primer lugar? ¿Cuál? De los bachateros. ¿Quién? ¿Cuál? Dime uno ahí tú. Dime uno. ¿Quién tú crees? Antony Santos. Ahí misma. Manolo Ciro, aumentame el cuarto. Ey. Tres millones de gente. O sea, tiene dos millones, seiscientos mil gente. Está escuchando a Antony Santos. Igualmente a Raulino. A Raulino está escuchando un millón y medio de gente. Y a Fra Regis. Ah, pero bien. Luis Valga también está ahí. Luis Valga está en ese rey. Tiene un millón trescientas mil. Estamos sacando a Romeo. Porque Romeo rompe récords. Romeo está flojo. Pero Romeo está flojo. Romeo está flojo. ¿Tú sabes cuánta gente está escuchando a Romeo Santos? ¿En Spotify? En Spotify ahora mismo. Diez milloncitos de gente. No se está flojo. El alfa está por encima. El alfa está por encima. Hay una tacha de Romeo. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero eso... Yo me quedé sorprendido. No, no. Pero tú estás relajando. Tampoco. Tampoco. Estás escuchando a Romeo. Diez millones de gente. Eso es que Romeo no tiene nada pegado. Porque el CD que él tiró, tú sabes, se le culó. Se fue a pique. ¿Tú me estás entendiendo? No, pero... O sea que... Oye. Otro que está bueno ahí es Chimbala. Chimbala. Felicidades a Chimbala. Si alguien conoce a Chimbala. Sí. Díganle a Chimbala que en Spotify lo están escuchando cuatro millones de gente. Y está por encima de Rochi. Rochi tiene tres millones y quinientos mil. A Chimbala lo están escuchando más. Rochi ha bajado mucho. Es que estamos... Yo no sé lo que le pasa a Rochi. Es que estamos en la era urbana, numerólogo. Estamos en la era urbana. Vamos a estar claros. Sí, pero Rochi... Sí. Rochi, ¿qué es lo que toca? Salto o merengue, ¿qué es lo que toca Rochi? No urbano. Urbano, por eso los urbanos están teniendo más reproducción en Spotify. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Qué más me tiene? ¿Qué más me tiene? ¿Qué más me tiene? Bueno, tú no quieres que yo te hable de una cosita que está por ahí sonando, porque yo mismo no lo puedo creer. No, que... Dale, dale, a ver, dale, a ver. ¿Cuántos son 450 dólares ya? En pesos dominicanos. Para ellos están fuera de República Dominicana. Vienen siendo casi 23, 22 mil, 24 mil pesos por ahí, cerca de ahí. Más o menos de 25 a 27, más o menos 25 mil y pico, ¿verdad? Por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Tú me vas a sacar del... Salgo del aire ya. Salgo del aire y yo sigo. No, no, no. ¿Tú sabes quién? ¿Quién? ¿Tú sabes quién está gastando 450 dólares por una... Porque le pongan una uña? ¿Quién? ¿Adivina quién? ¿Quién? Te voy a sacar. ¿Quién? 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 ¿Quién?